Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y a esta hora nos acompaña aquí en nuestros estudios la licenciada Analia Ledesma, ella es concejal de Quito. Licenciada Ledesma, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas noches María del Carmen, buenas noches amigos de FM Mundo. Es un gusto estar con ustedes esta noche para contarles qué es lo que está pasando luego de estos 100 días en Quito. Así es, justamente lo dijimos hace un momento, concejal, ya se cumplieron esos 100 primeros días de gestión del alcalde, de la actual administración. ¿Cómo van hasta ahora las acciones realizadas para resolver los problemas de la ciudad? Yo sé que es poco tiempo porque son los primeros 100 días, pero tienen que verse avances para ir solucionando al menos los principales problemas. Efectivamente, bueno, en la teoría política occidental no es un misterio que los 100 días se puede ver lo que va a ser un reflejo, un paralelismo de lo que va a ser la gestión los próximos años de gobierno. En este caso, en este caso, los próximos cuatro años. Entonces, es importante mencionar que en el municipio de Quito se están viendo muchas reuniones, muchas lunetinas, sabatinas, y es importante que existan acciones. La capital de la República de los ecuatorianos tiene muchos problemas como inseguridad, como desempleo, como problemas acuciantes que definitivamente necesitan acciones inmediatas ya, que no solamente se pueden solucionar con reuniones, ¿no? Y es importante decir que hay trabajo que se ha hecho, trabajo legislativo, como concejala yo tengo la competencia de legislar, fiscalizar, y bueno, nosotros hemos hecho trabajo de aprobar barrios, aprobar calles, aprobar ordenanzas, hacer premios. Son cosas que se han venido haciendo en los últimos cuatro años, pero sinceramente un cambio fundamental, trascendental. Las políticas, los lineamientos, sobre todo ahora con un consejo en mayoría, que se pueden aprobar paquetes tributarios, que se pueden hacer ventajas para las vecinas, facilidades, ordenanzas, que ahora el alcalde cuenta con una mayoría aplanadora, podría tranquilamente pasarlos fácilmente. Como nos eliminó, por ejemplo, de los directorios, podría tranquilamente hacer paquetes tributarios para que se puedan disminuir los impuestos en los emprendimientos, para que se puedan hacer distintos... Pero nada de esto se está dando por el momento. Esta iniciativa tiene que ser exclusivamente del Ejecutivo, ¿no? Además que existen muchas ordenanzas, muchas ordenanzas que tienen que ejecutarse, y eso es competencia netamente del Ejecutivo, como lo dice la palabra. Entonces, ¿para qué abundar en normativa si es que ya existe la normativa? El primer problema es la seguridad, y para esto sí, claro, tenemos una tasa de seguridad, que los quiteños, que además somos excelentes pagadores de impuestos, ahora analizamos el presupuesto municipal... Claro, todos pagamos una tasa por seguridad. Todos pagamos una tasa de seguridad, y a más de los mil millones y pico que es el presupuesto que lo analizamos el día de hoy, más de 172 millones ya han pagado los quiteños, es decir, en tasas de impuestos y contribuciones. Y es por eso que exigimos servicios de calidad, es por eso que queremos tener calles que no estén en un caos, como por ejemplo la Colombia va 100 días en la repavimentación, y así hay muchos ejes viales y la movilidad se vuelve caótica. Nosotros tenemos... Vamos abordando, concejal, cada tema puntual para ir analizándolos un poco. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este problema grave en torno a la seguridad? Sabemos que se llevan a cabo ciertas reuniones interinstitucionales, han dado anuncios sin cifras por el momento de que se ha reducido, por ejemplo, el robo a personas, el robo de automóviles, sin embargo, también dijeron que aumentó el índice de... Suicidios. Exacto, y homicidios también, lo cual obviamente genera una sensación de inseguridad por parte de los ciudadanos, de igual manera. ¿Qué decir ante esto? Porque está bien, usted lo decía hace un momento, está bien que se lleven reuniones y que se empiecen a preparar un poco el terreno para ver lo que se va a hacer, pero, ¿qué se está haciendo concretamente con relación a este tema tan importante que nos quita el sueño a todos los ciudadanos en Quito y también, bueno, a nivel nacional? Bueno, si bien es cierto el tema de la seguridad como tal, es tema de competencia del gobierno central, el municipio tiene empresas de seguridad, secretaría de seguridad, comisión de seguridad, consejo metropolitano de seguridad, incluso que se reformó la ordenanza para que los bomberos sean partes de ese consejo. Nos ha manifestado la secretaria de seguridad que existe efectivamente una disminución de asaltos, ¿ok? Para este tema yo en el ámbito legislativo he propuesto la defensoría metropolitana, la defensoría metropolitana, esto es muy interesante porque hace que las víctimas de asalto, robo e incluso de las famosas vacunas podamos denunciar y proteger la identidad. Esto es bien importante y está en tratamiento ya, espero que la comisión lo trate en los próximos días para que se convierta en un producto legislativo y que se convierta en ordenanza. Pero una vez, lo importante de las ordenanzas es el ejecútese. Ahora está este Consejo Metropolitano de Seguridad que si bien es cierto, como le dije, fue reformado, ahora lo que tiene que hacer es mejorar los índices de seguridad en la capital. Ahora estos índices de homicidios y suicidios, ¿por qué se dan? Porque hay una falta de oportunidades, hay una desesperación de la gente, porque no tiene que comer, porque si es que yo voy y decido lanzarme de un puente es porque no me quedan más opciones. Y para esto, esto sí es competencia del municipio. El municipio no es generador de empleo, sí es generador de oportunidades. Y para esto tiene la Secretaría de Desarrollo Productivo, por ejemplo, con Quito, Quito Turismo, tiene más de seis empresas que pueden generar oportunidades. En este sentido, puede dar microcréditos, créditos, impulsar lo que la revolución mismo decía, la banca de la ciudad, para que se generen créditos no reembolsables para las mujeres, para los emprendedores, para los jóvenes, porque ahora lo que más busca la gente es empleo. Entonces, definitivamente, como no hay el empleo, yo pienso que el emprendimiento es la solución. Y eso sí, el municipio tiene que poner atención. Y en el presupuesto del día de hoy, la Secretaría de Desarrollo Productivo no estaba tomando en cuenta grandes cifras. Por ejemplo, no habían cifras que habían aumentado, sin embargo, habían aumentado las cifras de gastos administrativos en la coordinación territorial, más de un millón setecientos mil. Entonces, esto es grave, porque si el alcalde nos está diciendo que no está aumentando el personal del municipio, que ya de por sí son como veinte mil empleados, ¿ya dónde se están yendo esos gastos administrativos? Gasto administrativo quiere decir, no sé, personal que se va a contratar, quiere decir programas o proyectos de última hora, y más de doscientos millones de dólares en el presupuesto para los cuatro últimos meses que quedan. Yo le dije, alcalde, esto me parece un poco apresurado, decir que se pueda gastar o invertir estas cifras que de por sí, ahora, por ejemplo, la cifra de fiestas de Quito ha aumentado más de cuatro millones de dólares, cuando la seguridad es el problema. No queremos fiesta, queremos seguridad. Y generar trabajo, como usted lo dice. Y claro, para que no haya asaltos, para que no haya robos, necesitamos ocupar a los jóvenes, ocupar a las madres que no tienen que dar de comer, para que no se lance en un puente y se provoque suicidios, homicidios, es importantísimo que se generen oportunidades. Ahora, hay muchos temas que hablar, como le digo, el tema también de la educación, ahora que estamos entrando a las escuelas, hay mucha demanda de cupos. A mi despacho, personalmente, han venido como 500 personas a pedir cupos. Imagínese usted que el año anterior, de los 44 millones que hubo de presupuesto, les faltó ejecutar como 15 millones. Estos 15 millones, tranquilamente, la escuela Montúfar, la réplica, costó 4.3 millones. Y ahora estudian ahí 2.280 estudiantes. Es decir, que les sobraba para hacer tres escuelas más con el presupuesto que no se ejecutó. Entonces, yo así hago un exhorto a la Secretaria de Educación y a todos los secretarios que, por favor, este presupuesto que se debatió el día de hoy, ejecuten. El Ejecutivo tiene que ejecutar. El Alcalde mismo dijo, tal vez ejecutará un 80, un 90% sería un logro, porque en los años anteriores se ha ejecutado al 60%. Quiere decir que sí, el gobierno central nos adeuda como 360 millones, pero no es solamente del gobierno central, sino es la falta de ejecutar los presupuestos. De planificación también. Hay la planificación. Ah, la hay, pero no la ejecutan. Hay la planificación. Tienen aquí, dicen, bueno, aquí vamos a gastar esto, tenemos la planificación. Sin embargo, no se llega a ejecutar. Sin embargo, no se gasta la plata, y plata que se necesita en seguridad, en salud, en educación, en todo. Imagínese usted, volvamos al tema de la seguridad, los 7 millones que nosotros los vecinos depositamos a las arcas del municipio, se dan camionetas, se dan motonetas, sin embargo, lo que necesitamos es una sensación de seguridad. Hay unos focos rojos de inseguridad, como por ejemplo los alrededores de la Universidad Central, los alrededores en el barrio Solanda, hay muchísimos lugares en Chillogallo, en todos los lugares de Quito, uno no puede caminar tranquilo porque se siente inseguro. Entonces, yo propongo que los agentes metropolitanos estén en estos lugares, porque si bien es cierto, no tienen las competencias de la policía, pero pueden hacer alertas al ECO 911, pueden generar esta sensación que nosotros los vecinos de Quito necesitamos sentirnos seguros para poder trabajar. Mire usted la diferencia de otras ciudades, de Guayaquil, de Cuenca, de Manta, a las 6 de la tarde empiezan a vivir, aquí a las 6 de la tarde tenemos que correr a nuestras casas porque sentimos miedo, además que no hay nada que hacer. Para eso tenemos la empresa de Quito Turismo que se ha repetido su gerente. Eso iba a preguntar, justamente, el tema del turismo, que es tan importante para generar trabajo, porque eso es lo que hace, es decir, el tema turístico hace que se active una cadena de negocios, de comercio, de trabajo, o sea, genera plazas de empleo, es decir, algo que dinamiza la economía. ¿Qué pasa con eso? Bien lo ha dicho usted, es un dinamizador de la economía el turismo, porque cuando existe turismo en la ciudad, no solamente extranjeros, no solamente gringos, sino cuando, por ejemplo, viene el turismo interno, vienen las personas de Guayaquil, vienen las personas de provincia, trabaja el taxi, trabaja el restaurante, trabaja la salchipapa, trabaja todo. Entonces, los hoteles es un generador y dinamizador de la economía. Sin embargo, en esta administración yo he visto que la gerente, sin ningún ánimo personal, es la misma. No veo ningún incremento de turismo en la capital, además de la zonada Maya Rosa, que congestionó el tránsito, no he visto nada que de nuevo haya pasado en Quito. Lamentablemente, tenemos un teleférico cerrado, no tenemos actividades que realizar en Quito. Se ha propuesto, mire, lo que está pasando en la Mariscal, lo que era la zona rosa, en los alrededores más bien hay zonas rojas. Entonces, cuando usted camina en las calles de Cuenca, camina en los lugares, hay cosas que hacer y por eso es que se genera el turismo. Ahora, lamentablemente, en Quito yo no veo que se esté generando estas oportunidades y esto sí es responsabilidad directa a la Secretaría de Desarrollo Productivo. Voy a Quito Turismo y ahí nuevamente a Conquito para que se genere una reactivación. Pero esto viene de la mano de la seguridad. La seguridad es lo primero y eso es lo que tiene que ocuparse, no solamente el gobierno central, sino el municipio de Quito que tiene aquí el dinero para poder ejecutar al menos la tasa de seguridad, que es lo que pagamos los vecinos. Ahora, otro punto también importante, concejal, es el tema de la movilidad. La movilidad en la ciudad de Quito, que es uno de los puntos que supuestamente iban a ser prioritarios para esta administración. Seguimos en stand-by con el tema del metro, supuestamente ahora va a estar operativo a inicios del mes de diciembre, es lo que ofreció el alcalde. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se ve esta obra? Porque además parece que falta, es decir, como que estuviera a media hasta este proyecto millonario por el que todos hemos pagado, ¿no? Dos mil cien millones son los que están enterrados bajo tierra y bajo mis competencias fiscalizadoras, que es lo que yo tengo que hacer como concejal. Aparte de legislar, tengo que fiscalizar. Yo veo con preocupación este lanzamiento del metro nuevamente. Yo quiero que funcione el metro, esto no quiero que se malentienda. Todos los quiteños, y no solamente los quiteños, los ecuatorianos, queremos que funcione el metro. Pero no queremos que vuelva a salir con las tarjetitas QR que nosotros compramos en las entradas de los metros y veíamos que era un caos. Ahora el alcalde nos ha hablado posiblemente que va a salir esta tarjeta ciudad, ok, que salga la tarjeta ciudad, pero existe una ordenanza, que es la ordenanza 46, que fue renovada y esta prometía a los vecinos que va a salir con una tarifa integrada de recaudo, un sistema integrado de recaudo, no un sistema de recaudo. Y con este sistema integrado de recaudo usted podía pasarse en todos los subsistemas con 60 centavos y con la tarjeta ciudad o con la tarjeta como le llame. Ahora el problema es que nosotros vamos a ir con la tarjeta ciudad o con el QR, como hace 30 años lo hizo Paco Moncayo con los torniquetes, y no sabemos si es que el metro ya tiene los sistemas antisuicidios, no sabemos si tiene los sistemas de intercomunicación en tierra y lo más grave, como le digo, es la interconexión, porque con los 60 centavos nosotros teníamos que circular por todo el distrito metropolitano, incluso en las parroquias rurales. Ahora tenemos que pagar los 45 centavos en el metro, salir al troll y pagar los 35, y luego salir a otro bus y pagar los 35 centavos. Pero eso no es lo que se había previsto inicialmente. No se ha previsto eso, y eso es lo que debería arreglar en este momento el alcalde metropolitano junto con la Secretaría de Movilidad. De aquí en diciembre, a mi criterio, vamos a inaugurarlo de la misma forma que ya lo cerramos. Espero que yo me equivoque y que tengamos el sistema integrado de recaudo, que esto ya tiene que ir de la mano con las rutas y frecuencias que también veo que están estancadas. Y no olvidemos que afuera del metro tiene que haber esto que son las centralidades, y ahí se genera reactivación económica, puestos, kiosquitos, trabajo, y tampoco usted ve aquí afuera, en las afueras del metro no hay nada. Entonces eso también podría generar reactivación, y es preocupante lo que se está viendo, porque no solamente es el metro de Quito como tal, sino son todos los subsistemas que no están integrados. Entonces esto levanta mis alertas, porque también en el presupuesto del día de hoy vimos mucho dinero que está destinado a la primera línea del metro, a la movilidad y todo lo demás. Sin embargo, los quiteños hemos escuchado hasta ofertas de un nuevo metro que podría ir hasta Calderón. Esto sería complicado. Una ampliación. Exacto. Yo no es que no quiera que exista una movilidad a Calderón, pero yo pienso que a Carapungo tienen que analizarse las opciones. Primero tiene que echarse a andar la primera línea del metro y que se termine eso con los 2.100 millones de dólares y analizar, porque yo he conversado con expertos, en este caso Cesar Arias me ha notificado que una ampliación al metro hasta esos sectores costaría 700 u 800 millones de dólares, mientras un monoriel o la extensión del trole costaría unos 250 a 300 millones de dólares. Entonces si aquí no está suficientemente endeudado y además tiene otras necesidades, como por ejemplo el agua potable, ahora usted debe haber escuchado las fugas. Así es. En algunos lugares muchas fugas y en otros lugares escasez. Muchos barrios tienen este tipo de problemas en la ciudad. Muchos barrios, escasez. Miren el sur, hay mucha escasez en Calderón. ¿Eso tampoco se lo está manejando de forma adecuada según su opinión? A mi criterio de lo que le escuché al alcalde en su resumen de los 100 días, dijo que ya la próxima semana se va a reunir con los gerentes, que después de la próxima semana va a preguntarles, que les ha llamado la atención. Pero si los gerentes no les sirven, pues entonces tiene que cambiarlos. En 100 días ya tiene que saber una hoja de ruta, tiene que tener una ejecución. No, imagínese de los 7.700 kilómetros que existe para que pase el agua, el alcantarillado, no, las redes de agua potable, solamente el 5% se encuentra averiado. De este 5%, lo único que tendría que hacer es arreglar el problema de las fugas. No es ni siquiera todo, es un tamaño mínimo lo que está dañado y eso es lo que no se puede arreglar y genera fugas. Imagínese en el verano cuando nosotros consumimos más agua de la que se necesita. La OMS recomienda 100 litros y el quiteño consume 165 litros diarios de agua. Esto es gravísimo, sobre todo cuando existen fugas y no se da soluciones inmediatas y son deudas de las empresas municipales que ni siquiera se las trató en el presupuesto, sino solamente se trató las empresas, solamente la planta central. Y esta planta central tiene como más de 1.098 millones, así que plata quito tiene. El problema es la ejecución y le deseo suerte al alcalde para que ejecute, espero que en los próximos 100 días, lo que será un plan para los cuatro años. Sí, claro, estamos hablando, lo dijimos al inicio de esta entrevista de los 100 primeros días, que es muy poco tiempo para pensar en que van a haber soluciones evidentes en la ciudad. Sin embargo, claro, tienen que empezar a verse ya algunas acciones concretas que se lleven adelante para empezar a solucionar los problemas. Le quería consultar, hay algunos de los proyectos que se habían referido en campaña por parte de Muñoz, por ejemplo, la solución vial, el arbolito, la etapa 3 de la Ruta Viva, la solución Guayasamín, entre otras. ¿Han tratado ustedes estos temas en estos días? Esto es grave, porque en estos 100 días, para decirle brevemente, esta ciudad pide acción y acciones concretas ahora. El alcalde en sus competencias es el que tiene que poner el orden del día. Y estos proyectos que son fundamentales, que son importantes en la ciudad, yo no los he escuchado. He escuchado cambios de nombres de calles, he escuchado legalizaciones de barrios, que lo tratamos en la Comisión de Ordenamiento Territorial, que también soy parte. He tratado temas de premios que no están mal, para premiar a los ciudadanos por distintos eventos que pueden destacarse. Eso es lo que siempre se ha hecho en el Consejo. Pero nosotros ahora necesitamos un alcalde que esté concentrado al 100% en temas fundamentales de la ciudad. Sobre todo en estas propuestas de campaña que las hizo y que queremos que se vean reflejadas. Y mira, imagínese usted, en el tema de la educación, estaba diciendo ayer de una universidad que había propuesto un tecnológico en el sur, si se construyen las instituciones municipales con los excedentes del presupuesto del año pasado, que son estos 15 millones que estoy hablando, por ejemplo, tranquilamente en la noche se pueden hacer tecnológicos, se puede abrir el abanico con las mismas instituciones, solamente mejorando la calidad de educación y optimizando los recursos que tiene el Ejecutivo. Porque existen, sí, los recursos no existen en abundancia, pero se pueden tratar cosas fundamentales e importantes para la ciudad. No podemos estar tratando cosas tan simples. Y bueno, pues ahora se trató el presupuesto, esto sí es importante porque lo dice la norma y el Código Municipal. Hay fechas y plazos establecidos, pero estos proyectos de la solución vial, estos proyectos de campaña... Grandes e importantes, de campaña además, claro. ...deberían ya por lo menos de estar en la palestra para que estén como proyectos de ordenanza. Y a mí lo más importante me parece que es un paquete tributario que solamente le compete al Ejecutivo proponer este proyecto de ordenanza para que alivie de alguna forma el bolsillo de los quiteños, sobre todo de los que menos tienen. Ahora estas cosas tampoco se ha visto en el orden del día y sería importante que el alcalde comience a proyectarse como lo hizo en su momento Franklin Roosevelt luego de la Gran Depresión en Estados Unidos y en los 100 días ya tenía el marco de lo que iba a hacer y por eso se religió como cuatro veces. Entonces, ¿qué más quisiéramos los quiteños que como ya no fue digno y como ya no fue grande otra vez, que esta vez sí renazca, ¿no? Pero según su consideración, ¿por qué? ¿Por qué hay esta especie de inercia en tomar las acciones que se requieren para hacer frente a estos problemas, para empezar de alguna manera a eso, a buscar soluciones? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, él ha dicho en su informe o en sus sabatinas que está haciendo y que tal vez los 100 días es muy poco tiempo, esperemos que así sea, esperemos que así sea por el bien de la ciudad y que se solucione sobre todo el tema de la seguridad, luego el tema de la movilidad que ahora es una congestión terrible donde te agarra un momento de tráfico, puedes pasar una hora, dos horas atascado y esto disminuye la productividad de la gente. Imagínese los horarios de traslado en los buses, por ejemplo, de un lado, de un extremo norte al sur, pueden ir de una hora y media, dos horas y es lo que pierde cada habitante, hora a día. Entonces podrían perder de tres a cuatro horas y esto disminuye la productividad y aparte que también aumenta el mal genio de la gente. Ahora, para tener cosas optimistas, al menos en el tema del ámbito legislativo, que es lo que me compete a mí, yo he propuesto distintas ordenanzas que espero que se traten ya en este periodo. En el periodo anterior hice más de treinta y cinco proyectos legislativos, ahora he propuesto una ordenanza que es de Quito Ciudad Inclusiva, que podría hacer que Quito sea más inclusivo para las personas con discapacidad, sobre todo en el transporte público, para poder caminar, que las veredas sean competencia del municipio de Quito y no del frentista, para que no sea una trampa mortal para las personas con discapacidad, que son las personas que no pensamos. He propuesto iniciativas de género también, que esto es muy importante, el reparto de toallas sanitarias gratuitas en las escuelas municipales. Antes que la asamblea lo proponga, yo ya lo propuse, adicionalmente he propuesto una ordenanza para el delivery, para que se inventarían las motos, para que se les ponga una placa, un chaleco distinto, y que nosotros también nos sintamos seguros de pedir estos alimentos a domicilio. Así es. Es importantísimo. También he trabajado en temas de comercio justo, en temas de huertos orgánicos, y así, al menos en el ámbito legislativo y en el ámbito de territorio, también he trabajado en un plan de mejora competitiva, que quiere decir que los vecinos se acercan al municipio y la municipalidad se acerca a los vecinos, no solamente una vez, sino se hace una política pública. Y he escuchado vecinos, por ejemplo, en la Loma Grande, que me han dicho, no hemos visto la Loma Grande más linda y más bonita en los últimos 40 años. Esperemos que también el Ejecutivo nos aporte al legislativo y podamos seguir adelante y con optimismo siempre en esta administración municipal. Esperemos que tal vez los próximos 100 días ya tengamos la ruta. Muy buenas iniciativas. Y sí, esperamos todos los quiteños que de verdad se dé soluciones a los problemas que enfrenta la ciudad, que se cumplan las promesas de campaña. Es importante, todos estamos esperando por eso. Y que esta ciudad que lamentablemente ha sido descuidada, por decirlo de alguna manera, en las últimas administraciones municipales, ahora finalmente pueda tener un poco de mayor atención, porque Quito se lo merece. Gracias nuevamente a la licenciada Analia Ledesma, concejal de la ciudad de Quito, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias María del Carmen. Un abrazo a todos los amigos de FEMIMUNDO. Noticias Central.